Navarro, la sección de emprendedores y emprendimiento. Y innovación. E innovación, etc, etc. ETC, etc. Y además con un invitado, Pepe. Buenas tardes, Donaldo. ¿Cómo están? Pues aquí invitamos a nuestro buen amigo Gabo. Trae un proyecto muy interesante. Nunca dices el apellido completo. Tú lo conoces, pero la gente allá no lo conoce. Es verdad, es la confianza. Juan Gabriel González. Juan Gabriel González. Juan Gabriel González. Trae un proyecto muy interesante. Este proyecto, obviamente, aparte de que nos hablen más de él, es un proyecto donde le da un poco de sentido a lo que hacemos. En esta parte, él se metió mucho al emprendimiento. Y, pues, bueno, Juan, muchas gracias por venir aquí al programa. No, al contrario, Pepe. Una empresa que se llama Coordenante. Coordenante. ¿Una consultoría, Gabo? Fíjate que es una organización, una entidad que busca generar espacios de encuentro en el tema de desarrollo humano ontológico. Así lo hemos señalado o generado. Y desde ahí queremos contribuir al tema del emprendimiento, nada más desde un aspecto muy, muy concreto. No incubamos, no aceleramos, sino más bien intentamos formar, generar. Es como la primera etapa del emprendimiento, ¿no? Es toda esta zona donde se van apenas generando las ideas, los anhelos. Y, bueno, nosotros decimos que en Coordenante podríamos estar apuntalando el proyecto de vida de la persona y el apuntalante más integrada fuera. Y si hablará de emprendimiento, pues, desde ahí también impulsarlo. O sea, cuando alguien no tiene mucha claridad, pero trae una idea que quiere concretar, pero le falta afinarla, ¿es donde ustedes intervienen? Sí, fíjate que dentro del ecosistema descubrimos un aspecto para nosotros importante. Pareciera que desde los programas de gobierno le impulsan demasiado al emprendimiento, a impulsar proyectos de negocio y para ello hay muchos programas de fondo perdido. Pero, cuando te vas dando cuenta en los indicadores de que realmente el porcentaje de las empresas o de los emprendimientos que se generaron en un corto lapso de tiempo, pues, ya claudicaron, nosotros empezamos a investigar qué podría estar, de alguna manera, señalando esta realidad. La falta de competencias que les llaman, por ejemplo, blandas. La falta de competencias, de habilidades, que el emprendimiento social, empresarial, laboral, ya deberías estar llegando con ellas para sostenerte con más fuerza. Porque todos los aspectos que a veces no nos platican y que no se le platica a veces al emprendedor que estará viviendo situaciones de incertidumbre, situaciones de donde tu producto no pega, no funciona, no está generando la fuerza que quieres. Y desde ahí la actitud cuenta mucho para sostenerte, para mantenerte. O sea, no vencerse a las primeras complicaciones. Por ejemplo. Y aparte, lo que tú comentas es algo muy importante, ¿no? No nada más se trata de emprender por emprender o de hacer algo porque, pues, quieres, nada más te nació y hoy pensaste que quieres hacer algo, ¿no? Sino que tenga un objetivo realmente de vida y que realmente digas, o sea, esto lo estoy haciendo porque va a impactar en algo. Así es. No nada más porque está de moda o porque no tengo otra cosa que hacer, sino que realmente que ahí van muchos de los fracasos, ¿no? O sea, la gente a veces no sabemos ni lo que queremos ni hacia dónde vamos. Hay un término que tú utilizas mucho que se llama emprendimiento vital. Así es. ¿A qué se refiere esto? Es justamente que antes de que alguien quisiera lanzarse de lleno al emprendimiento ya formal, o como nosotros lo decimos, las grandes ligas del emprendimiento, nos atrevamos primero a vivir el emprendimiento vital. ¿Y a qué se refiere? No es otra cosa más que emprender la empresa que ya tienes en este momento que se llama tu existencia, que se llama tu persona. Y si desde ahí empezarás a habilitarte, a entrenarte en estas, insisto, actitudes y competencias, te puede permitir con más fuerza cuando ya decidas, de acuerdo al proyecto de vida que tú tengas, a las metas y objetivos que tú quisieras también alcanzar, bueno, que este emprendimiento no sea, no sé cómo le llaman de repente, como llamar aves de petate, sino que pueden tener un poco más de sustento, más fuerza. Y nuestra idea es muy sencilla. Habilítate, entrénate en las cosas diarias de la vida. Cuando les hablaba de la falta a veces de competencias blandas o de competencias vitales que también estamos nosotros nombrando, es que cuando finalmente uno no está acondicionado, no está acostumbrado en el día a día a sobreponerse ante las adversidades, incluso hasta procesos a veces muy simples de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, hay un dicho muy padre que de repente en Facebook, en Twitter lo llegan a expresar, ¿no? Oiga, aprenda usted tranquilamente a cerrar procesos. Si se cayó, levántelo. Si prendió, apaga. Si ensució, limpia. Y nosotros empezamos a armar incluso los talleres que hacemos como chavos. Ahí es donde empezamos realmente a habilitarnos. Cuando uno se empieza a forjar y decir, la disciplina está ahí. Entonces, cuando ya nos vamos ahora sí a las grandes ligas, cuando vienen de los grandes problemas pequeñitos, ahora tienes problemas más grandototes, bueno, pues ya estás habilitado de alguna manera. Y es la invitación. O por ahí es donde estamos especializándonos en los cursos, en los talleres que estamos ofreciendo, en este caso a los jóvenes, que es donde estamos ahorita. Y principalmente este tipo de talleres, Juan, o sea, ¿a quién va dirigido? O sea, es gente que nada más que quiere emprender, es gente que realmente no sabe cómo hacer algo en su vida en general. O sea, ¿cuál es el mercado principal? Fíjate que ahorita estamos concentrados en la venia de los jóvenes, en este segmento. Aunque nos llamamos Coordenante Proyecto con Sentido, y desde unos meses a, ya generamos una propuesta ya de asociación civil, que se llama Discernir. Con estos dos proyectos ya empezamos a formularle, no solamente a los jóvenes, sino a toda aquella persona que diga, oye, yo quiero emprender, pero con sentido. Entonces, siempre lo invitamos a que también genere otro tipo de recursos. En este caso, configurar un proyecto de vida con toda fuerza, muy bien sustentado. Y desde ahí empezar, a través de las herramientas del diseñamiento, hacer un emprendimiento sólido. Y se contrapone un poco con las frases del emprendimiento, que se dice, no, pues si tienes una idea, hazla, no lo pienses tanto. Si se te presenta una oportunidad, tómala. Cosas por el sentido. Pero ¿qué pasa si esa idea no es para ti? O sea, puedes tener, pero a lo mejor tú no tienes las habilidades y las herramientas para llevarla a cabo. Sí. Nosotros creemos que desde el emprendimiento vital, ellos pueden ir descubriendo realmente qué tipo de emprendimiento podrían desarrollar. Hay algunos mitos que nosotros, insisto, en estas charlas con los jóvenes decimos, saben, que no se vayan con la finca. El emprendimiento, por ejemplo, empresarial, no todos están llamados para ello. O sea, no hay un perfil realmente que tú digas, yo quiero ser emprendedor empresarial. Espérame, primero tienes que verificar si tienes el gusto, la pasión, la vocación. Pero hay otro tipo de emprendimiento. Y la resistencia, en este caso. Pero hay un tipo de emprendimiento que nosotros llamamos emprendimiento laboral, donde como colaborador también tú puedes emprender y hacerlo muy bien. Pero no tienes, por ejemplo, el peso y la responsabilidad de quien está al frente de ese proyecto, que es otro cantar. Aquí, por lo menos, quien es segundo a bordo, tercero a bordo, cuarto a bordo, pero lo hace muy bien emprendiendo, es otra visión y otro comportamiento muy distinto. Pero ¿se puede aprender a emprender? Sí. O descartarías que alguna gente no tiene definitivamente la... Hay un principio que nosotros manejamos, Arnoldo. Todos somos emprendedores por naturaleza. En algún tipo de cosas, ¿no? En lo que tú quieras, emprendemos. Emprendemos todos los días, incluso. En cuando aparece una idea, hasta de cómo me voy a vestir, ahí ya estamos generando emprendimiento. Hay que aprenderlo a que sea mucho más eficaz, más efectivo, con mayor impacto. Pero en esta idea, insisto, del emprendimiento vital, podríamos estar todavía ayudando a que muchos no se vayan con la finta. Sus inversiones, las que fueran a ser, estén al menos un poquito con menos factor de riesgo. Sí. Porque ya hay una carga humana de competencias personales que ya están siendo, ahora sí, que puestas a trabajar. Entonces, es como desde ese aspecto, estamos trabajando en el emprendimiento. Nos escucho muy interesante. ¿Alguna página donde podamos ver más información, visitar? Sí, con mucho gusto. Tenemos ahí en www.coordenante.org. Ahí nos pueden visitar con toda tranquilidad. También tenemos un perfil en Facebook, en Twitter. Nos pueden encontrar como arroba coordenante. Y, bueno, estamos con este hambre también de poder compartir y de colaborar con otros proyectos de este tipo, que sobre todo que tengan muy, muy claro que de lo que hoy nos compete a todos los que estamos en el terreno es forjar y formar emprendedores, pero con mayor solidez. Así es. No solamente, como tú bien dijiste, de moda y... Dijiste una cosa, pero al principio muchos programas del gobierno a fondo perdidos que intentan promover la emprendeduría, el emprendedurismo, no están evaluados. Y luego se basan en los recursos materiales y no en la información, en la capacitación, que es donde creo que hay que poner más énfasis. Exactamente, sí. Y ahí también podríamos ayudar incluso a los programas de gobierno a que en el momento de estar calificando o clasificando, ¿sabes qué? Danos oportunidad que los que participen ingresan a un pequeño programa de formación en estos temas y les vamos a dar una aceitada, una afeitada. ¿Para qué? Para que ellos vayan con más claridad a ver y qué tipo de emprendimiento. O sea, les mostramos el panorama y ellos desde su perspectiva personal o vital, que también nosotros le llamamos, se va conectando, ¿eh? Se va conectando poco a poco en decir, aquí estoy a gusto, aquí estoy, aquí puedo dar lo mejor que pueda. Sí. Y ahí vas limpiando algunas ideas de que ser emprendedor empresarial, pues porque yo quiero ser un día como slim, ¿no? Pero espérame, o sea, es un tipo de vida que no tiene nada que ver contigo, no más que como hay a veces mucha fuerza propagandística, a veces se me hace un poquito media del fake famoso, donde sí confunde mucho al chavo. Sí. En cambio, ahí vamos ayudándole y van descubriendo, insisto, el terreno más adecuado. Sí, volvemos a lo mismo, o sea, que te dicen que tienes que ser de cierta manera cuando realmente a ti a lo mejor no te interesa, o sea, tú quieres ser otra cosa o tú no quieres emprender y no por eso quieres decir que ya eres un fracasado o de otro tipo, ¿no? Exactamente. Hay cosas, todos tenemos intereses diferentes y aptitudes diferentes. Y va, sí. Y va a depender mucho también de qué quieres en la vida. Como tú bien lo dijiste, ¿cuál es mi proyecto de vida? Si lo empato con una cultura de discernimiento donde voy aprendiendo a reconocerme, a plantear las cosas antes de hacerlas, me puedo ahorrar muchos dolores de cabeza. Sobre todo el tiempo perdido, ¿no? Y el tiempo perdido, que a veces... Quizá lo que nunca se recupera. A veces algunos juegos me dicen, oye, pero pues, ¿qué tienes? O sea, ya le re, ¿no? O sea, tengo todavía tiempo para solventarlo. Dicen, yo creo que sí, sí lo tienes. Pero lo que no puedes evitar es que una situación que no fue bien planteada, bien cimentada y generó un error, ya hay un daño. El que tú quieras. Monetario, social, personal. Y cuando hablamos del tema, sobre todo, de oportunidades. Y cuando hablamos del tema con los jóvenes, sobre todo el tema de carrera, discernimiento de carrera, toma adhesión en la vida universitaria, ahí surge también un asunto muy interesante. Decir, pues, ¿qué tiene? Ya me fui dos, tres meses a la universidad y me salgo, ¿no? Fueron dos, tres meses. Si empiezas a monetizar en costo, ¿cuánto salió al final de cuentas ese error? Y lo empiezas a sumar con toda una sociedad, son miles de millones de pesos. Y es ahí donde nos damos cuenta... La energía social también. Exactamente. ¿Cómo ven? Pues es lo que podemos platicar. Muchísimas gracias, Gabriel. Es decir, coordenante y discernir. Discernir AC. Es una AC. Así es. Muy bien. Y aquí están también tus redes sociales. Sí, también. Ahí nos pueden buscar con todo tranquilo. ¿Eres como ambos, como coordenante y como discernir? Sí, fíjate, ahorita, coordenante tiene... Como la cara social es discernir AC, ahorita coordenante es el que tiene ahorita como que la vista al público. Muy bien. Pepe, ¿algo más? No, pues, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por compartir todo este tipo de citaciones que son muy, muy interesantes, la verdad. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. No te pierdas, aquí nos vemos. No, aquí nos vemos. Saludos. Vamos a una pausa breve.